¿Cuáles son las diferencias entre el normogotero o también llamado macrogotero y el microgotero? Vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, es importante conocer las diferencias físicamente. Aquí la diferencia físicamente se encuentra en la cámara de goteo, donde viene la cánula. El normogotero o macrogotero, que es lo mismo por si escuchan macrogotero o normogotero en el hospital, es lo mismo. La cánula contiene una luz mayor, lo que permite tener unas gotas más grandes. En cambio, el microgotero contiene una cánula metálica más delgada, que permite el paso de gotas más pequeñas. Vamos a abrir ambos para que puedan ver la diferencia. Las partes son prácticamente las mismas, si tienen alguna duda pueden ver el video Partes de un normogotero o de un microgotero, lo encuentran también en este canal. Contienen sus bayonetas, las cámaras de goteo, lo que es la cánula como tal. Contienen lo que es la llave reguladora del flujo o también conocidas como carretillas. Contienen su seguro y también su conector en Y. Y por último, los conectores. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el normogotero y el microgotero? Físicamente, la cánula. Todos los equipos tienen esta válvula, ya sea microgotero o macrogotero. Vamos a abrir ambos equipos para visualizarlo mucho mejor. La cánula del microgotero o también llamado macrogotero, es de plástico y tiene una luz más grande. Es decir, que tiene un mayor calibre, tiene un orificio más grande y esto nos permite tener gotas de mayor tamaño. Mientras que la cánula del microgotero tiene una luz más pequeña o es de un calibre menor. Aquí ustedes pueden visualizar mucho mejor la diferencia. Esto nos permite tener gotas más pequeñas. El equipo macrogotero o normogotero es un sistema que se utiliza para la terapia intravenosa. Con el objetivo de administrar soluciones en cantidades medidas y a una velocidad específica. De 10, 15 o 20 gotas por mililitro. Se utilizan para infusiones primarias rutinarias en adultos. Los equipos microgotero se utilizan cuando se está infundiendo un volumen pequeño de líquido. Especialmente cuando está indicada la precisión de la administración del volumen. Por ejemplo, con poblaciones neonatales, lactantes y o pediátricas. Aunque en el caso de los pediátricos o neonatales se utiliza más el metricep. Es otro equipo que también veremos en otro video. También se utiliza el microgotero cuando se trata de medicamentos de alto riesgo. O también cuando se trata de periodos prolongados. Vamos a observar el goteo de cada uno de estos equipos. Este goteo pertenece al equipo normogotero o macrogotero. Le abrimos a la carretilla o llave reguladora. Y podemos observar la cánula de plástico proporcionando gotas grandes. Obviamente este goteo va a ser regulado por el cálculo de goteo. Basado en las indicaciones y necesidades terapéuticas del paciente. Ahora veamos el goteo del microgotero. Abrimos nuestra carretilla o llave reguladora. Y observamos a través de la cánula metálica que nos proporciona gotas más pequeñas. Ahora, si te dijeron que la constante para el microgotero es 1. Y la constante para el normogotero siempre es 3. Déjame decirte que esto es un error. 1. Siempre verifica el empaque de tu equipo de terapia de infusión intravenosa. Es decir, los equipos tanto como del microgotero como del macrogotero o normogotero. Ya que la constante o factor de goteo siempre va a variar de acuerdo a la marca de su equipo. Así que es muy importante revisar las indicaciones o el reverso de su empaque. Por ejemplo, aquí la indicación para mi normogotero. Me está indicando el fabricante o la marca. Que es un equipo de 17 gotas por mililitro. Es decir, 17 gotas en 1 mililitro. Y en el caso del microgotero tenemos 60 gotas por mililitro. Es decir, 60 gotas en 1 mililitro. Y de aquí, mis queridos amigos, es de donde obtenemos lo que conocemos como constante o factor de goteo. Hablando un poquito de equivalencias, para nuestro normogotero o macrogotero, encontramos equipos de 25 gotas en 1 mililitro. Hay equipos de 20 gotas en 1 mililitro. Hay equipos de 17 gotas por mililitro, que es el caso de nuestro equipo. Hay equipos de 15 gotas en 1 mililitro. ¿Dónde viene esta información? Ya saben, en el reverso de su empaque. Es muy importante siempre verificar con qué equipo estamos trabajando, porque de esto dependerá la terapia de infusión intravenosa. Las equivalencias para nuestro microgotero es de 60 gotas en 1 mililitro. Como también del equipo Metri-Set, 60 gotas en 1 mililitro. Pero ojo, siempre revisen las equivalencias y el factor de goteo de sus equipos. Ahora bien, ¿cómo obtenemos las constantes? Muy fácil. Debemos de convertir los mililitros a gotas y las horas en minutos. De esta forma, imagínense que tenemos 4 diferentes tipos de normogoteros. Uno de 25 gotas, otro de 20, otro de 17 y otro de 15, que son con los que se pueden encontrar en la clínica o en el hospital. Y que van a realizar un cálculo de goteo, pero deben de conocer la constante. ¿Cómo lo van a hacer? Muy fácil. Para un equipo de 25 gotas, van a dividir 60, que son los 60 minutos, entre 25, que son las 25 gotas que proporciona su equipo en 1 mililitro. Dándonos un resultado de 2.4. Esta sería la constante o el factor de goteo para un equipo que les proporciona 25 gotas por mililitro. Ahora bien, podemos tener un equipo de 20 gotas por mililitro. Vamos a dividir 60 entre 20 y nos da como resultado 3. Este sería el factor de goteo o la constante para los equipos que nos proporcionan 20 gotas por mililitro. Esta constante o este factor de goteo número 3 es la más común, la más comercial o la que más conocemos. Para obtener la constante del equipo de 17 gotas por mililitro, realizamos la división 60 entre 17, dándonos un resultado de 3.5. Esta sería nuestra constante para el equipo de 17 gotas por mililitro. Para el equipo de 15 gotas, dividimos 60 entre 15 y nos da como resultado la constante o el factor de goteo número 4. Para el equipo micro gotero y el equipo metricet se manejan de 60 gotas por mililitro. Aquí vamos a dividir 60 entre 60 y por eso es que nos da la constante de 1. Como pueden darse cuenta, para cada equipo varía el factor de goteo o la constante de acuerdo a las gotas por mililitro que les proporciona el equipo de terapia de infusión intravenosa. No se vayan con la finta o confiados que la constante para el normo gotero siempre es 3. Esto siempre varía de acuerdo a la marca o el fabricante. Y esta información o estos datos los obtienen del reverso del empaque de su equipo. Y bueno amigos, yo espero que este video les haya gustado, les pueda servir, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.